¿Qué es la gastritis? Hablemos un poco de gastritis. ¿El ayuno intermitente es malo para mí? ¿Me va a causar gastritis? La respuesta a esto es no. El cuerpo ha evolucionado durante millones de años y está desarrollado para poder ayunar en ciertas cuestiones. Hoy en día estamos un poco mal acostumbrados o tenemos una errónea idea de que no debemos dejar el estómago vacío en las mañanas. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a tener energía o no vamos a pensar bien. Además de ello, tenemos un mal concepto de la gastritis. ¿Qué es la gastritis? La gastritis es una infección por una bacteria que se llama helicobacter pylori. La gastritis únicamente se puede diagnosticar mediante biopsia o mediante un laboratorio que se llama ureasa. Entonces, ¿por qué me arde el estómago? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Bueno, nosotros tenemos algo que se llama esfínter esofágico inferior, que esta es la conexión entre el esófago y el estómago. ¿Qué ocurre ahí? Los músculos, cuando tenemos malos hábitos, no cierran bien. Entonces, esto hace que los ácidos, después de comer, suban y esto nos cause una acidez. Entonces, la enfermedad por reflujo gastroesofágico lo que nos causa es acidez estomacal o acidez en todo el tracto, nos puede causar un sabor amargo o muchas otras sintomatologías. Pero esto es debido únicamente a que el esfínter no cierra correctamente. ¿Quiénes son los pacientes que están en riesgo de sufrir esta enfermedad por reflujo gastroesofágico? Bueno, entre muchos otros, los pacientes que tienen obesidad, los pacientes con tabaquismo crónico, alcoholismo crónico, incluso las pacientes embarazadas y los pacientes que tengan unos malos hábitos alimenticios. ¡Gracias!